Hola amigos de Pulso Pop, José Alberto, estoy con dos invitados de mega lujo. Hey, Fernando Castillo. Mauricio Ocman, mucho gusto. Para comenzar quiero decirles que como actor los admiro muchísimo. Gracias. Así que es un honor estar sentado al lado de dos grandes actores jóvenes y después de haber visto este trabajo que hicieron, o sea, qué gusto de verdad estar aquí. Gracias, qué emoción. Y gracias por lo de jóvenes. Cuéntame una cosa. Bueno, a ti te quiero hacer una pregunta para romper el hielo aquí. A ver, a ver, va. ¿Por qué esta calle de Polanco se llama Rubén Darío? Pues por el doctor, el oftalmólogo. Sí. Rubén Darío, claro. ¿Es en serio? ¿Hay que preguntarle al doctor? Pues te voy a preguntar porque es por un poeta de mi país. Claro, claro, es por un poeta. Que es de caragüense, entonces por eso tú tenías que comenzar haciendo esa pregunta. Claro, claro, pero como el chiste está dentro de mí. Sí, yo sé, yo sé. ¿Es del doctor? Es del doctor. Ok. ¿Qué tal? Ahora, ustedes vienen de grabar juntos. ¿Qué tal esa experiencia ahora en otro formato, en cine? Es que nosotros nos conocemos hace 15 años. Hemos hecho cine, televisión, teatro. Hemos hecho, o sea, desde la Dama a las Camellias hasta el narcotraficante, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, llevamos mucho tiempo cambiando y reencontrándonos de diferentes facetas y diferentes personajes. Yo creo que este ha sido como un regalo padrísimo después de colaborar juntos con alguien que admiras y que respetas y que con quien has forjado una amistad a partir de varios proyectos y de varios años en la vida. Que llegue un proyecto como ese, donde esa amistad se transforma en familia, donde nos emocionemos nada más de saber que construimos algo bonito no solo para el público, sino porque también se nos quedó en nuestra vida. Nos hace sentir muy felices. Ya deja tú como artistas, ya como seres humanos sabemos que construimos algo juntos como familia desde el lugar más hermoso, desde la creatividad y desde nuestra pasión para el público. Y la química fue bastante evidente. Tú recién te enseñaste como padre, así que entiendo cómo puedes construir este personaje partiendo de lo que ya sabes cómo se siente el regalo más hermoso de dar vida. En tu caso, ¿cómo hiciste? Porque de verdad que muy bien logrado. Muchas gracias. Yo le decía a Mau que ese era como el principal reto, porque uno ve muchas veces una serie o ves algo y dices, ay, no es un hijo. Castearon muy bien, pero no son familia. Y para mí lo más importante, siendo la que estaba en desventaja, era yo porque el niño sí ha tenido mamá, aunque no sea yo. O sea, la única que no había sido mamá era yo de alguna manera. Pero fue creando este pequeño detalle que es una mamá siempre gira alrededor de su hijo. Siempre va a tener un ojo extra, siempre va a tener un brazo para contenerlo. Aunque tenga estos dos llenos de cosas y tenga otros hermanos encima, una mamá siempre va a tener una extremidad más, un ojito más, un pedazo del corazón más para sus hijos. Y fue construyendo esto a partir de detalles y con la ayuda de también construirlo al lado de Nano, de un niño inteligente, de un niño carismático, de un niño sensible, que se dejó querer y apapachar por nosotros y construir con nosotros. Que yo creo que logramos eso, ¿no? La relación de una madre con un hijo. Sí, 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 sí. Los tres. Cuéntame, ¿cómo es este proyecto diferente? Te he visto también en cine, en La Mala, con tu esposa. Sí. Te he visto en televisión. ¿Cómo este proyecto es diferente a lo que habías hecho anteriormente? Yo creo que el tono es diferente y de lo que se trata es diferente. Yo cuando leí el guión me pareció que era una película necesaria para el cine, no solamente para el cine mexicano, para el cine en español, para el cine hispano. Una película que hablara de rescatar los valores de la familia, de voltear a ver a los hijos, de voltear a ver a la pareja, de no esperarte a que suceda algo terrible o una tragedia para realmente vivir el presente, ¿no? Dar calidad de tiempo a lo más importante. Una película que hablara de replantearte la escala de prioridades, ¿no? Generalmente estamos inmersos en el trabajo, tratando de cumplir metas personales, profesionales y descuidamos lo verdaderamente importante, que son los hijos o la pareja o la familia, ¿no? Entonces, me pareció de verdad bien interesante contar esta historia. Y aparte digo, es una historia que está contada entre comedia y drama, ¿no? Como es la vida, ¿no? Como es la vida misma, por eso. Con sus grises. Entonces, sea muy cercano. Todo el mundo se va a identificar. Tienen que inviten a nuestros amigos de Pulso Pop que lo siguen. A que no se pierdan hoy el estreno. Así que, por favor. Sí, hoy todos al cine. Toda la gente y el público de Pulso Pop somos Fernanda Castillo. Mauricio Ockman. Y los invitamos a que no se pierdan. Ya veremos que ya está hoy en las salas de Estados Unidos. ¡Ya estamos en el cine! Así que vaya, corran a verlo. Muchas gracias. De verdad que gustó tener estos minutos.